Alesa Gillespie El nombre Alesa se deriva del italiano Alessandra o otra forma de Alexandra, la forma femenina de Alexander. El significado original es defensor o protector del hombre, del griego Alexein, defender y Andros, hombre. Alejandro Magno es uno de los más famosos con este nombre, pero curiosamente también hay una famosa Alejandra, aunque es más conocida por otro nombre, Cassandra, la profeta de Apolo. Cassandra es una figura famosa del mito griego antiguo, la mujer que estaba dotada del poder de la profecía y estaba maldecida porque nadie creía lo que indicaba. Ella predijo muchas de las grandes tragedias de su tiempo, incluidas muchas que la afectaron a ella y a su familia, y no pudo detener ninguna de ellas porque nadie le creía. En su vida fue ridiculizada, encerrada por su propia familia, secuestrada, violada, abusada y finalmente asesinada. Solo después de morir encontró la paz en los campos celíseos. Al igual que Alesa, el poder mágico que definió su vida le hizo sufrir terribles tragedias, y solo la muerte la liberó. La vida de Alesa es tan lamentable, si no peor que la de Cassandra. Ella es abusada física y emocionalmente, intimidada y acosada en la escuela. A temprana edad, se ve obligada a unirse al culto de su madre, y a la tierna edad de siete años, su propia madre la sacrificó en un ritual, utilizándola como un objeto para convocar a su dios. La historia de Alesa está llena de abusos y pesadillas, pero también es una historia de transformación. A través del ritual mágico, Alesa se convierte en la madre de Dios. Crea a Cheryl, y luego crea el otro mundo, y las versiones oscuras de Silent Hill. Todo esto en un esfuerzo por detener a su madre. La historia de Silent Hill está llena de referencias a chicas jóvenes y aventureras. Uno de los acertijos del juego, llevan el nombre de personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Y las tabletas utilizadas para resolver un rompecabezas en el hospital, llevan el nombre del elenco secundario del Mago de Oz. Ambas son historias sobre chicas jóvenes que son llevadas a otros mundos, lugares mágicos, fuera de la realidad. Pero lo interesante de los acertijos de Silent Hill es que ninguno de ellos incluye ni a Dorothy o a Alicia, los personajes principales. Incluyen a los personajes secundarios, los ayudantes, que ayudan a las chicas en sus historias. Las propias chicas están notablemente ausentes, algo referido directamente a ayudar a Alesa en esta historia. Alicia en el País de las Maravillas era un libro para niños escrito en una época en la que todos los libros para niños eran cuentos morales, destinados a instruir a los niños sobre cómo comportarse. El libro de Lewis Carroll era alegre y aparentemente sin sentido, destinado simplemente a entretener. Cuando Frank Baum escribió El Mago de Oz, 35 años después, se inspiró en Alicia de varias maneras, incluida la elección del protagonista y su decisión de hacer que el libro fuera alegre y divertido para los niños. Lamentablemente, el viaje de Alesa al otro mundo mágico no es tan alegre como estos cuentos. Su otro mundo es una pesadilla, influenciada por su propia vida trágica. No es un escape a un lugar mágico, sino un descenso a los infiernos. Las contundentes diferencias entre las tres chicas y sus historias resaltan cuán trágica es la historia de Alesa. En Silent Hill 3 vemos una versión muy detallada de la habitación de Alesa. Lo que más llama la atención es la pared de mariposas enmarcadas detrás de su escritorio. En el folclore japonés, la mariposa tiene un significado importante. Representa el alma y se ha utilizado en otros juegos de terror para representar a una persona fallecida, en particular en Fatal Frame 2. Pero una cantidad de mariposas se considera una enfermedad. Presagio y Alesa tiene docenas de ellos, enmarcados en su pared. Es evidente que falta uno, y en el primer juego hay un jefe que se parece a una mariposa. Posiblemente este sea el origen de esa criatura. Todos los monstruos del primer juego están inspirados en la imaginación y los miedos de Alesa. Los monstruos, perros, lagartos, criaturas mutadas. Lagartos voladores provienen de cosas que ella teme. O sobre las que ella leyó en algún momento, libros, leyendas. Hay muchas influencias de este tipo mencionadas en el juego. Ella leyó y disfrutó de mitos y libros como Alicia y el Mago de Oz. El primer juego también tiene muchos acertijos influenciados por la mitología y el folclor. Algo que posiblemente fuera motivo de interés para Alesa. Las piezas de rompecabezas que representan imágenes del judaísmo, el cristianismo, los antiguos mitos egipcios y griegos y tradiciones mágicas como el tarot y el zodíaco aparecen como acertijos en el juego. La propia Alesa es mágica, o psíquica como la llaman en el juego. Una bruja. Y es posible que esta niña se interesara por la magia y el folclor religioso como una forma de intentar comprenderse a sí misma, comprender sus poderes. Esta puede ser la razón por la que aparecen tantos símbolos y sistemas de creencias en Silent Hill en los años posteriores. En el libro de los recuerdos perdidos se hace referencia a Alesa como la Emperatriz, el nombre de la tercera carta del tarot de los arcanos mayores. La Emperatriz es un símbolo del poder femenino, de la fertilidad, no sólo en el sentido de embarazo, sino en el sentido general de la creación. Un símbolo de magia y control. Las dos estrellas de su corona representan a los doce meses del año. La carta de Alesa es un símbolo de poder y la creación en forma femenina. Y es muy apropiada dado su papel. Ella es la madre de Dios, la creadora del otro mundo, la figura mágica más poderosa de Silent Hill. Parte de ese poder proviene de sus habilidades psíquicas y éstas sólo crecen después del hechizo mágico que la impregna con Dios. En Origins, vemos que el hechizo lo realiza su madre, atrapando a su hija en un símbolo mágico, el Halo del Sol y quemándola viva. Se dice que el Halo del Sol, que actúa como punto de guardado en varias formas en la mayoría de los juegos, es un símbolo importante de la fe de la Orden. Y este símbolo contiene una gran cantidad de detalles y significados que lo dejaremos para otro video. Otro objeto mágico que se encuentra en Silent Hill 1 es el Floros, el dispositivo que Harry usa por error para debilitar a Alesa y ayudar a promover los planes de Dahlia. Este dispositivo lleva el nombre de uno de los señores demonios del infierno, mencionado en un texto demoniaco llamado Arx Goetia, escrito en el siglo XVI. El Floros es un demonio dotado con el poder de ver el pasado, presente y el futuro. Y si este está lo suficientemente atrapado, te diría todo lo que quieres saber, pero a menos que lo atrapes en una prisión triangular. Si no, de otro modo, solo te dirá puras mentiras. El dispositivo Floros, ciertamente, cuenta como una prisión en forma de triángulo, y el demonio podría explicar la fuente de su poder. En sus orígenes, el Floros se divide en cinco partes, llamadas así por los cinco poderes del demonio, pasado, presente, futuro, verdad y mentira. Todo esto lo podemos relacionar a muchos relatos y notas encontradas en Silent Hill Origins. El Floros parece ser el único objeto capaz de derrotar o debilitar los poderes psíquicos de Alesa. El demonio en su interior, aparentemente, es más fuerte que ella. Alesa usa su poder de maneras interesantes. Ella crea el otro mundo para detener y confundir a Harry, para intentar evitar a Dalia, para que cree a Dios. Pero también logra guiar de una y otra forma a Harry, por su camino hacia el conocimiento de la verdad, revelándole cosas que Dalia no hubiera querido que viera. Finalmente, Harry se da cuenta de lo que está pasando en Silent Hill, todo gracias a los mensajes que deja Alesa. Un ejemplo flagrante es el momento en el juego que encontramos en Midwich School un graffiti que indica el monstruo acecha. Harry encuentra un cuerpo grotesco junto al mensaje, donde dice, Leonard Ryan, el monstruo acecha. Si el jugador examina el mensaje, luego podrá leer un libro con ese nombre, que explica cómo surgieron los monstruos en el otro mundo. El libro podría haber sido uno que Alesa leyó en la escuela, y tal vez le dio la idea de crear monstruos como obstáculos para sus enemigos. Enemigos, como representaba Harry en ese momento, por estar guiado por Dalia. Sin embargo, ella deja pistas que le permiten descubrir este libro y darle sentido a lo que sucede a su alrededor. Alesa es una figura trágica que nos hace reflexionar de cómo los padres pueden influir de tal forma en sus hijos que pueden llegar a marcar su vida y llegar a vivir un infierno en vida o llenarlos de cariño y enseñanzas. Alesa y la saga Silent Hill marcaron las bases para abrir nuevos nichos en los videojuegos, sobre todo en lo referido al terror psicológico, marcando el camino para futuros títulos que abordarán temas similares, de nuevas formas y maneras emocionantes, dejando un legado difícil de igualar. Pero lo que sí sabemos es que esta saga ocupa un lugar importante en los corazones de muchos y la cual nos dejó varias noches de miedo y terror, pensando qué oculta ese juego, ese pueblo, esa pesadilla en Silent Hill. Oh, pero mamá, yo solo quiero estar con vosotros. Solo dos de nosotros. ¿Puedes entender? ¿Puedes entender? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.